Bueno, pues a todos y bienvenidos a un nuevo video de... Y el que no es bueno, pues en esta ocasión como esteramento Pues estamos en un nuevo video de una review De un texture pack que me ha hecho, pues aquí El señor Alexis, es un edit que me hizo él Este, un nuevo texture pack que hizo él Este, no sé si haya sacado cosas de Packs, creo que nomás sacaste los ores, ¿no, güey? De otros packs ¿O qué más, güey? Y lo demás, pues, son cosas que tú has creado, ¿no? Y cosas que editaste tú ahorita, ¿no? Este, pero bueno Gente, quiero decirles que vayan a seguir A este señor que fue el que creó este pack Este pack es, pues como algo especial Para los suscriptores de Twitch Porque yo dije que si llegábamos a 10 suscriptores en Twitch Iba a pasar este pack Y pues aquí estamos haciendo la review, ¿no? Ya llegamos a 15 suscriptores en Twitch La verdad que muchísimas gracias Ya saben que si no me siguen en Twitch pueden hacerlo ahí abajo Les voy a dejar El link para que me sigan Y se suscriban solamente por 4.99 dólares Ya tenemos emoticonos, gente, así que Vayan a seguir a este loser de aquí Este, y eso Pero bueno, gente Vamos a seguir con la review Dejen su like Vamos a intentar llegar a 120 superlikes El link de descarga lo van a tener Cuando el video llegue a 70 superlikes Y nada, gente Vamos con la review, amigos míos Bueno amigos, como pueden observar Este, pues es el cielo Del custom sky Como ven ahorita mismo estoy usando los chunks a 9 Pero si los pongo a 2 Pues también se sigue viendo Y muy épicamente, ¿ok? Así que, pues si quieren descargar este pack Es 1.7 y 1.8 De momento, pues Voy a dueler aquí al Manco este que le hizo la review Este, bueno Que me hizo el pack Para que Para que vean como Pues se ven las partículas Y eso, ¿no? Pero Bueno, gente Apoyen Dejen su like Seguen en Twitch Y en Instagram Y en Twitter Y en todas mis redes sociales, amigos Vamos ¿Cómo te llamas en Instagram? En Instagram Hey, Chris ¿Ya puedes dejar de hackear? Ok, gente Vamos a Aquí pueden ver las partículas Son muy interesantes Muy chidas A mí me gustaron mucho Y como ven Pues aquí estamos humillando Al manco este Que le hizo la review Bueno, que me hizo el pack Pero bueno, gente Dejen su like Y pues eso, ¿no? ¡Woohoo! Rap series del horror, güey Y vamos a poner una lava Del horror, gente Aquí pueden ver la lava Que pues no es la gran cosa Pero Oh my god, güey Oh my god, güey Oh my god No Vamos a poner una lava Que se va a quedar ¿Vean? Somos de pros El diablo Vean esa lava, gente Oh my god Se quedan flipantos Flipantos Flipadetes ¿Qué te quites el casco, rata? Voy a millar Oh my god Gente, es que no sabe jugar Digiten Easy peasy Bueno, gente Como ven Se me acaba de caer El internet Así que vamos a ir A ver los ores Compañeros A un mapa De lo que sería Pues para mostrar El texture pack Para que vean los ores Ok, gente Así que pues como ven aquí Estos son los ores El de oro El de hierro El de carbón Diamante El de lápiz Resto Ni esmeralda Según yo Pues el Alex Lo sacó del pack De Davo Este De su especial Diez mil Creo O no estoy muy seguro Pero bueno Que estos son los ores Este es el agua Para que vean Está muy clara Muy clarita Pues ya no lo demás No lo puedo ver Porque está buggeado El mapa Ok, así que Pues esto es todo Gente Dejen su like 120 super likes Para más reviews 70 Para dejar el link En la descripción Síganme En la arroba Superreca Y nos vemos En otro video Adiós Bye Chau Chau Chau